Peter Parker no para. Estudia de día y imparte justicia cuando se pone el sol y mientras tanto presenta su nueva película por medio mundo. Japón, Corea, Rusia y ahora le ha tocado el turno a España. De esta manera ha llegado a Madrid The Amazing Spiderman, que se estrena el próximo 6 de julio en los cines españoles. Andrew Garfield, que encarna al célebre personaje de Marvel, sustituyendo a Toi Maguire, ha recordado su infancia y la relación con el hombre araña cuando solo tenía tres años. Mientras Ken Maston, que lleva una de las carreras más meteóricas de los últimos tiempos, ha destacado un nuevo elemento diferenciador que incorpora a su personaje a la historia. Pero esta no es la única novedad. También está la tecnología de por medio. Por su parte, el director ha defendido la técnica del 3D, con la que se ha sentido como en casa. En algo más de una semana, la telaraña de Peter Parker llegará a la carcelera. Mientras tanto, mataremos el tiempo con nuestra selección, de la que se ha acordado Marwet. Gracias. Gracias. Suerte a la roja.